Hola Mark, son las 8 de la mañana y seguramente tú pensabas que yo estaba en la cama. No, estoy intentando coger un coche haciendo auto-stop para dirigirme hacia la zona de Cariñena. He descubierto en Cariñena que además de hacer los tintos que se pueden hacer de garnacha, podemos elaborar un buen rosado. Y he pensado en hacer esta cosecha un rosado que le vamos a llamar punto G. ¿Qué piensas? Como sabes, Cariñena es la denominación de origen más antigua de Aragón. Consiguió esta certificación en el año 1933. Hay un clima continental con veranos muy cálidos, inviernos muy fríos. Y además a esto le podemos sumar el regalo que nos da Aragón, que es ese viento que tú conoces que se llama Cierzo. Pero que nos ayuda a tener mucha sanidad en los viñedos. Sabes que se pueden hacer buenos tintos, pero mi plan, un vino rosado. Cierzo. 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 Sí. Cierzo. ¡Vamos, sube! Sí. Cierzo. No hay un coche. No hay un coche. Vamos, sube. Sí. ¡Vamos a esta carriena! ¡Vamos a esta carriena!